Como todo domingo, hoy venimos a alimentarnos de la Palabra de Dios, alimentarnos de la vida de Dios, para seguir adelante con nuestra cotidianidad, con los compromisos que tenemos de cada día. Un saludo cordial a Padre Cristóbal, es el párroco de Montiagudo, y estos días nos están visitando acá en la ciudad, ya lo conocen, Cantora Medias, a los seminaristas, y a todos ustedes que participan de esta Eucaristía. Y hoy, a los que animan en la Arquidiócesis las misiones, tenemos la cruz que nos hace recuerdo este camino que hemos vivido hacia el quinto campo que se realizó en Bolivia hace dos años. Entonces, como hoy es la jornada mundial por las misiones, entonces, ahí está la cruz y la hermana. Si no hablábamos de misiones, no se aparece la hermana, es un raro, pero está bien, que venga la capilla de vez en cuando. Y los encargados de misiones están acá. Entonces, hoy tenemos esta jornada especial en Bolivia, fiesta democrática, día de elecciones, rezaremos para que gane la democracia. En Bolivia, tenemos un paso importante para tener mayor certidumbre, que seamos capaces de respetar los derechos humanos en toda instancia. Todo Estado tiene este desafío de luchar por el bien común, dando oportunidad a vivir dignamente a todos, y que la justicia social sea un desafío común. También recordamos a San Lucas y en torno a todos estos acontecimientos, hoy tenemos este trozo del Evangelio de Mateo, que viene muy bien porque en este diálogo de Jesús aparece esta máxima bíblica, que es muy conocida, y hoy es bien reflexionarlo en torno a lo que nos dice Jesús. Den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Esta frase se ha utilizado de distintas maneras, a veces para justificar a ciertos intereses pasajeros en el mundo. Pero lo que Jesús intenta hacernos comprender es esta realidad integral. Las cosas en la vida no podemos dividirlas, no es que la mente va por un lado y el corazón por otro lado, van juntos. No es que la fe va por un lado y por otro lado la razón, o como a veces dicen, la política por un lado y la Iglesia por otro lado. no. La vida es una integridad, tiene diferentes dimensiones y nosotros estamos llamados a desarrollar íntegramente todas nuestras dimensiones, a caminar en conjunto. No es que la fe va por un lado y la vida por otro lado, no. Van juntas. Y tenemos que pedirle a Dios la gracia de que seamos responsables en todos los ámbitos. ahí está la coherencia. Se habla tanto de transparencia. Seamos transparentes en todo, coherentes en todo, lógicos en todo. Cuando Jesús dice, den al César lo que es el César, a Dios lo que es el César, a Dios lo que es el Dios, invita a que las realidades temporales, humanas, terrenales, estén siempre iluminadas por las enseñanzas, por los principios, por los valores que Dios nos ha comunicado. No se contraponen, se complementan. De manera que cualquier sistema político, cualquier realidad humana, tiene que buscar el desarrollo integral de la vida, tiene que respetar la ley natural. En definitiva, tiene que trabajar y esforzarse, moverse a favor del hombre. No puede haber un sistema político que esté en contra del hombre. Y la misión de la Iglesia, hoy es jornada de oración especial por las misiones. La misión de la Iglesia es recordar que esto se cumpla. Que todo lo que existe en el mundo sirva para dignificar al hombre, la realidad humana. Que todo lo que existe en el mundo sirva para la humanización del hombre de hoy. Si no aportamos en ese sentido, no tiene sentido. Es contraproducente tener una empresa, tener una institución, ser parte de una organización política, pública, y que no trabaje por la dignidad humana, no tiene sentido. Y desde el punto de la Iglesia, especialmente hay que trabajar por los más pequeños, por los más pobres. No hay una misión si no existe una preocupación por los más necesitados, por los más débiles. Esta es la enseñanza que Jesús nos entrega. Entonces no podemos dividir las orientaciones y las preocupaciones. Es un todo que intenta moverse para que todas las personas en este mundo sean respetables. en sus derechos y en sus obligaciones. Hoy, aprovechando esta jornada mundial por las misiones y recordando lo que hace ocho o nueve años nos decía Aparecida, vamos a rezar para que cada bautizado, a nivel universal, de manera particular, que cada bautizado, viva su condición de discípulo misionero. Y vivir esta condición es manifestar que mi fe está a favor de los demás. Mi fe está a favor de los demás. Hace poco, Francisco el Papa nos recordaba que todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Nadie puede estar excluido. Nadie puede estar marginado. Nadie está fuera del barco, de este gran barco en el que toda la humanidad quiere estar incluida. Entonces, una vez más, recemos para que en este día de esta fiesta democrática apostemos por una Bolivia, de la inclusión por una Bolivia que se preocupe por todo. Y ojalá que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez más estrecha y no lo contrario. Ojalá que ya no exista esta falsa contraposición entre oficialistas y los otros, ¿cómo se llama? Ah, de la oposición. Esa es una palacia. Todos tenemos que trabajar por Bolivia. Ojalá que el día de hoy pueda borrarse esta falsa discusión o falsa disputa. Que todos, ganadores y no ganadores, como bolivianos, trabajemos por Bolivia. Esa intención la depositamos en el altar del Señor. Así sea. Gracias.